Como la ha visto por años en 8TV y como la ve por canal 4, tú, 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 tu canal. A ver Gaby, unos pasitos por adelante. Nuestra conductora oficia un aplauso bonito. Hola, ¿qué tal amigos? Muy bonito día. Y aquí los invitamos a que se ganen los mejores premios. Obviamente, Cremerías Barragán, donde más barato les dan. ¿Los esperamos? ¿Dónde venden el jamón de la mejor calidad? Y esa es Estefanía. En Cremerías Barragán. ¿Las salchichas más ricas? En Cremerías Barragán. ¿El queso más rico? En Cremerías Barragán, donde más barato les dan. Y la crema más rica en Cremerías Barragán, donde más barato les dan. Porque recuerde que nosotros somos Cremerías Barragán. Cremerías Barragán. Cremerías Barragán. Donde más barato les dan. Y tenemos también a nuestra conductor oficial de Jaboncito y Agua. Quédate aquí Gaby. Como usted la ha visto por años en Canal 2, Más Visión Televisa. Como la ha visto en La Sopa. Como la ha visto por Canal 8, te ve por años. Y como la ve por Canal 4, tú, tu canal Televisa, Mimi. A ver, Mimi. Camínale para acá, Mimi. Estamos ahora sí que arrancando esta gran fiesta. La fiesta de Cremerías Barragán, donde más barato les dan. Ah, tenemos a la payasita Yossi. La que usted ha visto por años en Operación Talento. Y con Víctor Manuel Luján, al cual le mandamos un gran abrazo. Mimi, estamos ahora sí que bien contentos festejando a nuestros clientes. Cremerías Barragán es una empresa que siempre... Ahora sí que le echa los regalos por la ventana. Y ya tenemos un mundo de regalos para toda la gente que va a comprar. Y hay que decirles también que dejen su ticket, porque ya está participando para este refrigerador. Y un mundo de regalos más. A ver, Mimi, invita a la gente. Por supuesto, Len. Estamos emocionadísimos por la gran rifa de Cremerías Barragán. Porque te premia por tu preferencia. Y los estamos invitando a que hagan sus compras.